Y en sesión extraordinaria de Cabildo, esta mañana se aprobó por unanimidad la suscripción de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado, por lo que la ciudad será vigilada por la Policía Estatal Preventiva. Escuchemos. Se demandarán los elementos que se requieran para garantizar la seguridad de Matamoros. Vendrán un número esta semana, si se requieren más, por parte de un servidor, el presidente municipal y del secretario de Seguridad Pública, bueno, se estarán mandando más elementos. ¿Cuándo iniciaría formalmente, oficialmente? Ya, tan pronto y firmemos el convenio, se da inicio ya a este convenio y se da inicio a este trabajo coordinado con el Estado y con el municipio. ¿Considera usted que era necesario? Bueno, pues hay un compromiso de parte del Estado, de los municipios, de la federación, de capacitar a los cuerpos policíacos, de profesionalizarlo. Y la única manera de lograrlo es precisamente mandar a los policías y tránsitos a cursos de capacitación para que, bueno, de esa manera ellos estén listos, estén, pues, ahora sí que listos a prestar la mejor seguridad a las familias de Matamoros. Deben de tener formación militar, son elementos que ya cumplieron con los cursos de capacitación, son elementos que ya cumplieron con los exámenes de control de confianza y que, bueno, por consecuencia ya están listos para poder integrarse a la Policía Estatal Preventiva que vendrá a apoyar a la seguridad pública en el municipio. ¿El teniente va a seguir al mando? El teniente seguirá al mando, él será quien coordinará los esfuerzos y los trabajos de seguridad pública en el municipio, como lo ha venido haciendo hasta el día de hoy. Nuestros elementos, como se los comentaba, serán mandados a cursos de capacitación, se platicará con ellos, aquellos elementos que, pues, quieran continuar con la capacitación, que quieran ir a capacitarse, bueno, pues, se les dará todas las facilidades para que lo hagan. Quienes no lo deseen, bueno, pues, se iniciará también, pues, un retiro voluntario, se platicará con ellos, se llegará a acuerdos y se les sienten.